Hola chicas, sean ustedes bienvenidas a un nuevo video. Nos acabamos de levantar, nada más que pues ahorita voy a atender la cama, nada más que quería mostrarles cómo es que amanece aquí mi cuarto todos los días gracias a mis dos hermosos bebés que tengo. Miren chicas, de aquel lado tengo mi cama destendida, la cobija y juguetes de angelito que me van subiendo y vean su cama de angelito. Bueno, está llena, repleta de juguetes y al igual que el piso, todo esto lo tengo que acomodar ahorita antes de ponerme a hacer mis deberes. Les quiero confesar que anteriormente a mí no me gustaba que angel jugara en la mañanita pues con sus juguetes me gustaba más que, no sé, que se quedara quieto, que se quedara acostado y ese tipo de cosas porque luego hacía mucho ruido o yo decía ¿por qué tan temprano? y así, pero ya después de tanto analizarlo, de tanto pues pelearlo con él y decirle que no, me rendí. Una, porque oigan chicas, sí es cierto, ellos solamente pues vida sola y una y luego hay veces que la infancia se va más en computadora, teléfono, en otro tipo de cosas entonces yo dije ¿no? ¿sabes qué? no le puedo quitar su infancia a mi bebé entonces actualmente ya dejo que el niño juegue así sean 20 mil veces las que luego me pongo a levantar los juguetes pues ni modo, de hecho últimamente pues ya le estoy enseñando que él también tiene que ayudarme a levantarlos en esta ocasión me tocó a mí chicas porque ya necesito hacer el desayuno y si no se levantan pues luego como que me estresa más estar viendo tanto tiradero de juguetes ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes saben perfectamente chicas que Ángel ama los sándwiches y ya tiene mucho pero mucho rato que no le hacía un sándwich entonces en esta ocasión dije ¡ay no! si le voy a hacer de hecho estos panes ya estaban hasta como que se estaban poniendo ya duros ya de que ya tienen un buen ahí ya nada más me salían como para dos sándwiches y yo dije ¡ay pues de una vez! y es que apenas en esta semana estuve comprando el jamón porque yo dije pues ya necesitábamos hacer sándwiches pero se me olvidó comprar el pan para nosotros o sea más pan y bueno en fin el chiste es que ahorita ya nada más me quedaban estas cuatro rebanadas de pan y yo dije pues de una vez le voy a hacer un sándwich bien preparado calientito y toda la cosa así que puse a calentar el pan al pan solamente le unté un poco de mantequilla y lo empecé a dorar ya solo agregué el jamón, lechuga, tomate, aguacate y pues se cierra y bien calientito y para mí y para mi mamá me hice una torta y una torta para mi mamá de paso estuve poniendo igual agua a calentar para el café no para mí chicas, ya saben que yo amo los cafés fríos pero para mi mamá sí y igual fueron las tortas del Chavo del Ocho que es de jamoncito que también tienen lechuga, aguacate, tomate ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! todo te acabaste ¿verdad? ya, ya me acabé ¿todo yo? bueno chicas, Angelito terminó su sándwich y medio y la otra mitad se la estuve dando a Sarai pero pueden creerlo, todo eso se comió le encantan los sándwich Angelito terminó y ahora sí me toca comer a mí oigan chicas, nos acaban de traer un pozolito vean, de regalo para poder comer y es lo que vamos a comer el día de hoy pozole, ya lo puse a calentar de hecho ahorita me voy a poner a picar la lechuga y es que claro que sí chicas a nosotros siempre nos llegan bendiciones de un lado y de otro y bueno pues nos va a tocar almorzar pozolito ¿qué va a ser un pozole si no le ponemos lechuguita? bueno al menos aquí en donde yo vivo o con mi mamá me acostumbraron a que se come con lechuga que les voy a ser bien honesta he conocido gente que le pone repollo chicas o col, no sé cómo la conozcan pero a mí no me gusta no sé, déjame aquí abajo en los comentarios si a ti te gusta el pozole con repollo o con col también estuve picando un poquito de cebolla porque esto le da muchísimo sabor lo que es la cebolla, la lechuga y el limón y su respectiva salsa así es como a mí me gusta comerme el pozole miren chicas ya está mi pozole servido ya nada más le estoy agregando lo que es mi lechuga un poco de cebollita picada y su respectivo limón y bueno chicas ya tengo aquí mi pozole y ahora sí a darle chicas ya ha pasado un rato ya hemos estado trabajando un buen de hecho los niños acaban de terminar de comer yo ya no quise comer porque como el desayuno fue algo pesado pues hasta ahorita todavía no tengo hambre pero miren los niños comieron milanesa de pollo esta milanesa la dejó Sara y entonces se la di angelito milanesa de pollo y sopita aguada nada más que a Ángel todavía le falta comerse su sopita y Sara y ya no quiso así que ya anda ahí jugando y Gracias por ver el video. 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 Pero lamentablemente cuando yo llegué mi mamá ya estaba prácticamente amasando. Ya había hecho casi todo. Entonces ya no les pude estar grabando 100%. Pero bueno, ahí más o menos les voy a dejar algunas tomitas de mi mamá lo buena amasadora que es. Hace muchos años ella tenía incluso una tortillería de harina en donde hacían pedidos grandes. Entonces ella es una experta amasando todo este tipo de cosas. Y hace muchísimo tiempo que mi mamá ya no me hacía buñuelos. Mucho, mucho tiempo que no me hacía a nadie. Porque pues ya vivía ya sola y así. Y ahorita me costó trabajo convencerla de que hiciera buñuelos. Pero lo logré chicas, lo logré. Oigan chicas. Ya por fin terminamos de vender, gracias a Dios. El día de hoy se nos acabó todo. Y pues como les dije, mi mamá está haciendo buñuelos. Miren chicas. Aquí abajito déjame a los comentarios a ver si quieren la receta. Mi mamá nos va a compartir la receta próximamente. Oigan chicas, y la verdad es que no es por enaltecerla. Pero me cae que sí le salen bien buenos. El día de hoy también vino mi tío a comer unas tortas y así. Y pues estuvo quedando aquí, estuvo viendo una película. Y todo mi tío estuvo viendo como mi mamá se quedó amasando. Y es que de verdad le salen tan buenos. Les voy a decir que a la próxima nos comparta su receta. Y yo se las voy a estar compartiendo por aquí chicas. Oigan, y no crean que es tan temprano. Vean, son cuarto para las ocho. Y apenas estamos haciendo los buñuelos. Nosotros ya teníamos consciente que como van a salir bastante noche. Es muy probable que no se vendan todos. O que se lleguen a vender muy poquitos. A mí me va a tocar el trabajo de estarlos friendo. Así que puse a calentar mucho, mucho aceite. Para empezarlos a sumergir. Ya que están adentro, nada más le voy haciendo como piquitos. O como hoyos, como quieran llamarlo. A los mismos buñuelos con un tenedor. Me apoyo de mis dos tenedores. Y así voy haciéndole con todo poco a poco. Y así voy haciéndole con todo poco a poco. Y así voy haciéndole con todo poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Chicas ya salió la primera orden de buñuelos Oigan chicas miren así es como estuvieron quedando los buñuelos Nada más que se nos acaba de terminar el gas Y miren nos estuvo pasando a la mitad del proceso Todavía me hicieron falta varios de terminar de freír Pero pues ni modo así son las cosas De hecho desde temprano habíamos visto como que andaba Bueno ya ven que dicen que cuando la lumbre se te pone roja Es porque ya está por terminarse el gas Y ya lo habíamos mencionado pero nunca nos imaginamos que era real Como que dijimos así y como seguimos cocinando y guisando y haciendo cosas Pero bueno se nos acaba de terminar el gas Lo bueno es que se puede decir que ya terminamos el día del día El día de hoy Hola chicas pues gracias a Dios ya hemos terminado por este día Ya harté nada más pues me toca terminar de hacer mis quehaceres de estos últimos días Gracias a Dios hemos concluido De hecho me siento tan cansada chicas que yo creo que ahorita pues no me toca No me voy a poner a limpiar la verdad Prácticamente de hecho no tengo muy sucio Si porque pues nunca está de más la limpieza Pero en esta ocasión no porque como les dije habíamos terminado bastante temprano Lo de la comida y las tortas y eso nada más se me volvió a ensuciar Pues ahorita lo que se estuvo gastando de los buñuelos chicas Lamentablemente me quedé sin gas Entonces pues voy a ver como le voy a solucionar esto Porque la vez pasada que no tenía gas Era porque tenía una parrillita Y ahorita actualmente no la tengo Porque una de las vecinas la pidió Entonces también eso lo estoy viendo como lo voy a hacer ahora sin gas Porque es algo muy indispensable Pero voy a ver si mañana de una vez se puede comprar o no Aún no puedo planear bien mi día por el día de mañana Porque a veces uno lo planea y sale todo diferente Pero bueno chicas el día de hoy pues me quedé con un montón de buñuelos Casi no se vendieron y los poquitos que se vendieron pues Es que les digo que ya mi mamá, bueno ya terminamos más bien De hacerlos o de empezarlos a hacer Fue demasiado tarde, ya era bastante tarde Entonces cuando empezaron a salir los primeros Obviamente luego los empecé a subir aquí a la colonia y todo eso Y pues luego luego me empezaron a salir pedidos Pero nada más se estuvieron vendiendo tres pedidos Pero bueno en fin El punto es que lamentablemente ya es Ya no tengo gas Voy a ver qué es lo que se va a hacer chicas Voy a verlas mañana Ya saben que todo el tiempo estoy aquí Muchas gracias por estar aquí Y el día de hoy fue un poquito diferente Podría decirlo yo Gracias a Dios pues terminamos todo, todo, todo de vender En estos tres días y terminamos temprano Entonces como que nos dio más ánimo Nos dio un tiempo de un break Y pues nada Muchas gracias por estar aquí chicas Las quiero mucho, mucho, mucho Nos vemos en un próximo video No olviden dejarme su like Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Las quiero mucho, mucho, mucho Bye Chicas me quedé sin bañarme el día de hoy Me siento bastante pegostiosa Porque estuve sudando Pero nunca me imaginé Nunca me acordé Que nos quedamos sin gas ¿Dónde voy a calentar mi agua? Y como les dije Parrilla pues no tengo Así que hoy me toca dormir sucia Chau Chau